Todos unen en el año 2001 en la capital internacional de la cumbia, Puebla, Puebla, México. Se escuchará ya su primera producción discográfica a nivel nacional e internacional, Spanish Hill. Puebla, 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 México. 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 Puebla, 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 México. Puebla, 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 México. Puebla, Puebla, México. ¡Gracias! 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 Felicidad, felicidad a la que buena, a todo el equipo de la que buena, mil gracias. Un abrazo muy fuerte por hoy, su segundo aniversario, para Diego, para Benny, para Jorge, y por supuesto, para Abuelo. A todos ellos, para Lujo, con un chico de aventura, el video para Lujo, los más. Vamos a hacer un gran, en la arena, pero vamos a hablar, ¡Mogia! Ahora, ¿qué vamos a hacer todo el mundo? Con ayuda de la verdad, 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 a traerlo y de la verdad. Si no, con ir a ningún modo, ¿no? Vamos a hablar, lo que llama, otro, el ladrillo, la pared. Éxito, de abuelo y nada, pero queremos preguntar a la gente primero, ¿a quién fue la, cuál es la que suena? ¡La que suena! ¿Cuál es el grupo que está tocando ahorita? ¡La que suena! ahora nos vamos señor entendiendo yo digo esto es un nuevo nuevo que ustedes dicen los chicos ¿de acuerdo? y esto es un nuevo nuevo no, no, es un poquito más rápido y esto es un nuevo nuevo a ver otra vez va de nuevo, perdón, esperemos y esto es un nuevo nuevo ¿y cuál es la casera? la quema vamos a ver el tema nuevo se llama la chica que me acordó de los brazos que es lo nuevo 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 vamos a ver el tema de los brazos vamos a ver el tema de los brazos vamos a ver el tema de los brazos para ver lo abajo vamos a ver no, no vamos a ver vamos a ver ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! ¡Estamos muy contentos!